Para dividir empezamos viendo este primer número. Vemos que es menor que el 11 que está adentro, entonces no alcanza. Entonces juntamos con el otro, ahora es 84. 11 por cuánto me acerco 84 sin pasarme? Por ejemplo 11 por 8 se pasa, así que 11 por 7, porque da 77. Restamos esto y queda 7. Listo, como ya restamos tendría que bajar un número, pero como no hay número que baje se completa con 0. Y siempre que así completas con 0, de donde no había número que baje, acaba punto. Ahora 11 por cuánto para acercarnos a 70? A ver, sería 11 por 7 se pasa, porque sale 77, así que por 6 da 66. Restamos y queda 4. Y como ya se restó, tendría que bajar un número. Y como no hay número que baje, ya sabemos que se completa con 0. Solo que ya no se vuelve a poner punto, porque ya estaba ahí. Se continúa nomás. 11 para llegar a 40 sin pasar, es por 3, que da 33. Restamos, sale 7, completamos con 0. Y acá vemos que salió de nuevo este 70, ¿verdad? O sea, se va a repetir de nuevo. Significa que el 63 también. Ahora lo comprobamos. 11 por cuánto para 70? 40 por 6, queda 66. Lo restamos y queda 4. Y de nuevo completamos con 0. Ahora para 40, ya sabemos que es por 3, queda 33. Restamos, completamos con 0. Y efectivamente el 63 se está repitiendo y se va a seguir repitiendo porque abajo también está que se repite, ¿verdad? Todo esto, todo esto y otra vez salió 70. Entonces, ahí termina. Entonces, todo esto es la respuesta, o sea, el cociente. Que también se le puede escribir de otra forma. Ponemos el 7 y lo que está después del punto repitiéndose, o sea, el 63, le colocas el sombrerito de periódico. Así también se puede escribir la respuesta. Y listo. ¡Gracias!